bien desventaja Flor ¿por qué? porque yo no estuve en la entrevista original que genera lo que vamos a hacer ahora y como los oyentes nuestros saben aquí nosotros somos muy pero muy respetuosos de algo que más que la ley para nosotros lo consagra la ética del programa y me refiero al derecho a réplica que puede ejercer una persona que haya sido mencionado en el caso nuestro en un programa de radio puede ser en periódico, puede ser en televisión pero que haya sido mencionado y que en virtud de lo que se dijo esa persona con nombre y apellido pues la persona tiene el derecho a ejercer su derecho a réplica para aclarar para explicar o para desmentir si fuera el caso ya está con nosotros el ingeniero Guillermo Valverde quien es ingeniero de minas de nacionalidad peruano don Guillermo buenos días la cámara y el micrófono por favor ingeniero Valverde muy buenos días buen día puede poner la cámara por favor ya le escuchamos pero no lo vemos no lo vemos y es que el pasado 27 de abril aquí en Panamá en directo ocurrió una entrevista con el ingeniero Carlos Salazar sobre el tema de la mina el remance digo esa es la desventaja que yo llevo en esta entrevista porque yo no estuve en esa entrevista a Carlos Salazar de hecho creo que estaba viajando Flor yo creo que estaba en Chile me parece no abril eso fue en abril tú vas a ver si cuando fui a Las Vegas ah es probable entonces Chile fue en enero ok y bueno de todo lo que el ingeniero Carlos Salazar parece que dijo algo mencionó en algo mencionó en algo reacciona ahora el ingeniero Guillermo Valverde quien nos ha pedido el derecho a réplica adelante ingeniero Guillermo Valverde si bueno no sé si en la cámara parecerá que todo no los tengo a la vista ya eh quiero agradecer la oportunidad que me da esto para hacer este estas aclaraciones toda vez que en el programa que usted está mencionando el ingeniero Salazar creo Carlos Salazar hizo unas este afirmaciones que no vienen a a la realidad no son yo sí voy a Panamá a visitar tengo un familiar tengo mi hijo allá el licenciado Guillermo Valverde Vanela y siempre voy a visitarlo en una vez en la entrevista en un pasaje él afirma que yo estuve trabajando en noviembre octubre noviembre diciembre del 2020 lo cual descarto totalmente porque yo no estuve en esa fecha yo estuve en Panamá en Santiago de Veragua es exactamente desde el 9 de febrero del 2020 hasta el 13 de febrero cuatro días estuve allá visitando a mi hijo y en esa oportunidad hice la visita a la mina Remance pero yo no tenía conocimiento que era una que era una concesión minera en ese momento yo ingresé con el permiso de de la dueña de la finca una señora New Valley que me autorizó a través de su representante yo ingresé a esta mina para hacer como se llama recopilar alguna información porque yo trabajé en el año desde el 2000 desde el 1989 desde el 2000 trabajé en la mina y necesitaba hacer una estoy elaborando una tesis de mi experiencia profesional y fui por recopilar como se llama sobre todo imágenes del yacimiento pero descarto que yo trabajé para una empresa Greenfer creo es el que menciona el ingeniero Salazar lo cual desconozco no conozco esa empresa no tengo ninguna relación laboral no conozco al señor de Bacta Bacta sí que también lo menciona tampoco conozco mi visita fue solamente por recopilar una información que yo necesitaba para una tesis de mi experiencia profesional estuve cuatro días en el 2020 de ahí no he regresado hasta el 3 de agosto del 2021 fui a revisar mi registro migratorio no estuve en esa zona ya en esos días es falso lo que yo he estado haciendo trabajos de exploraciones trabajos de trabajos de minería ya no tengo ninguna relación laboral mi visita es familiar y como repito la primera visita que fui a la mina una sola vez he ido por recopilar alguna información técnica para una tesis de mi experiencia personal que estoy elaborando pero usted lo que me está diciendo ingeniero Valverde que usted no tiene nada que ver con esa mina del remance no yo no tengo ninguna relación no conozco no conozco que si si está concesionada no desconozco yo como repito fui por una por una admisión personal con permiso de la dueña ingresé y seguro me vieron ahí las personas que me conocen porque he estado pues 10 años trabajando en Panamá anteriormente y de repente ha habido comentarios especulaciones pero yo no tengo ninguna relación laboral no desconozco en las fotos que aparecen en Facebook según nos comentó ese día el ingeniero Salazar en esa foto estaba usted usted es uno de los que aparecen en las fotos de Facebook que publicaron en ese entonces claro sí correcto correcto como repito yo estuve allá el día 10 de febrero exactamente lo recuerdo muy bien porque ese es mi cumpleaños estuve allá con un amigo que fue muy acá de Perú pero fue solamente como se llama por asuntos personales como digo estoy recogiendo como se llama información para la tesis de mi experiencia laboral no yo no tengo ninguna atención laboral en el momento ni en esa fecha yo pero entonces perdón yo trabajé en la misma remance del año 1989 hasta el 2000 estuve trabajando allí y por esa razón fui a recoger algunas imágenes y alguna información para mi tesis que estoy presentando de mi experiencia laboral la pregunta es como reitero yo no estuve en esa entrevista y qué fue lo que dijo el ingeniero Salazar sobre el ingeniero Valverde o sea que lo involucró le dijo que formaba parte que fue y que era parte de esta operación de hecho en su momento cuando él envió información mandó imágenes mandó texto donde aparece el ingeniero Valverde pero el ingeniero nos dice que no estaba en labores para la empresa en ese momento la visita obedece como le digo a una información personal yo no tengo ninguna relación laboral no conozco a la empresa Greenfield al señor Bata que es el apellido que menciona el ingeniero Salazar no los conozco no tengo ninguna relación laboral con ellos yo estuve en Panamá por razones personales familiares y fui con unos amigos que trabajaban también ayer en Panamá conmigo es cierto tenemos las imágenes tomamos las fotos ahí pero como un recordatorio como recordando las épocas que hemos trabajado allá pero no tengo como se llama no he ido a hacer este trabajo allá para ninguna empresa además ustedes pueden revisar mi como se llama mi registro migratorio en octubre noviembre diciembre yo no estaba en Panamá yo salí el 13 de febrero del 2020 y he regresado el 3 de agosto del 2021 a Panamá porque siempre voy a visitar yo tengo mi hijo allá que es el licenciado Irgo en Valverde Vanela y tengo familiares pero pero entonces usted lo que nos dijo es que en el año 89 si estuvo vinculado a ese proyecto yo estoy al frente al frente del proyecto y he estado como se llama 10 años allá todo el tiempo que trabajamos con la familia Ganosa estuve trabajando allá pero de ahí no 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 he ido a trabajar cuando he ido a Panamá yo no sabía que la mina estaba concesionada o estaba porque nosotros en el 2000 en el 2000 en 1999 la mina se transfirió a una empresa canadiense que fue Hero Explorations a ellos se les vendió los derechos mineros pero de ahí ya más no sé qué es lo que pasó con la mina creo que lo que pudo ocurrir ingeniero Valverde es que en una de las fotos que usted publica incluso en su en su página de Facebook usted indica allí terminando la misión como si fuera parte de la misión pero me imagino que se refería a lo que estaba haciendo en ese momento y no trabajando para la empresa claro como repito yo fui con una misión para recoger una información incluso llevé un compañero de acá de Perú para que me ayudara a hacer algunos reconocimientos y como repito yo cumplo años el 10 de febrero y justo fue mi cumpleaños esa fecha que tuvimos en la mina entonces lo puse así como se llama el nombre de remance y como tengo otros proyectos que lo estoy adjuntando las informaciones para la tesis pero descarto totalmente que no no tengo ni conocimiento que existía como se llama una concesión minera ahí todavía yo pensé que estaba abandonada la mina aclarada entonces sí eso se puede comprobar pero sí debo aclarar también lo que el ingeniero Salazar debe ser un poco más preciso y debe precisar deslindar porque en un pasaje de sus versiones él asedera que hay un peruano que está haciendo como se llama trabajos prácticamente de formas ilícitas o está negociando con el proyecto cuando se refiere como se llama a remance pipers entonces eso ya va un poco digamos como se llama contra la está dañando mi imagen pues no porque él no deslinda dice los peruanos hablan de peruanos y el único peruano que menciona es a mí entonces yo me siento aludido por esas versiones y yo creo que él debe descartar eso debe como se llama deslindar precisar a qué peruano se refiere porque eso yo creo que es causal para una acción legal por difamación que me está me está difamando prácticamente yo como repito no tengo nada que ver con esa con ese proyecto no sé si están trabajando o no están trabajando no no tengo ninguna relación laboral bueno entonces hemos escuchado el descargo o la réplica flor de que el ingeniero Guillermo Valverde desde Perú creo que está en Perú en Lima en Lima Perú la réplica que pidió toda vez que fue mencionado en la entrevista de aquel 27 de abril por el ingeniero Carlos Salazar Ingeniero Valverde gracias si te vuelvo a como se llama a invocar al ingeniero Salazar que se rectifique como se llame sus versiones sobre todo en la parte más delicada de cuando hace mención de los remanes de Piper porque es algo que está lesionando mi imagen como profesional y dentro de la ética profesional yo creo que él debe tener un poco más de cordura y rectificarse de caso contrario pues yo tomaré las acciones legales correspondientes bueno ingeniero Valverde gracias no gracias a usted muy amable por darme esta oportunidad bueno que esté bien muy amable